qué tal ingenieros su amigo plaintext de este lado en esta ocasión vamos a ver la máquina mirai mirai es una máquina sencilla pero si no tuvieron la oportunidad de verificar el nombre de la máquina o entender a que quiere ese nombre pues le iba a resultar muy complicado así que como sugerencia cuando esté trabajando con hack the box es bueno que se fijen en el nombre de la máquina y en la persona que hace la máquina porque regularmente este pueden que haya una relación entre la persona y la máquina así que vamos a trabajar lo primero que hacemos es correr el mapa ss para los scripts y ssb para el modo ver vos usamos la dirección 10 10 10 48 que es la de mirar ya yo tengo este el resultado vamos a ver el resultado y como pueden ver acá tenemos el puerto 22 abierto puerto 53 y puerto 80 en tcp así que si vamos por ejemplo a las 10 10 10 48 el código fuente tampoco hay nada en cuando pasa eso yo tengo dos cosas que hago cuando no tengo ningún resultado yo puedo usar el curso de esta forma y aquí tampoco tenemos nada no tenemos información prácticamente bien entonces lo otro que puedo hacer es cambiar el nombre la ip la puedo cambiar por entonces por el nombre de la máquina regularmente vendría siendo el nombre de la máquina punto handle box entonces si pueden fijar que tengo acá un amigo lo vi que estaba utilizando terminator esta es la aplicación me pareció muy cómoda es algo similar a timox vamos a decir por un poquito más gráfico todavía no he tenido la oportunidad de aprender timox pero esta me pareció muy bien así que pueden les recomiendo que puedan mirarlo entonces básicamente lo que vamos a hacer ahora es que vamos a entrar a la al host en el host como pueden ver aquí están los nombres de todas las de muchas de las máquinas que yo he trabajado en en hard box por ejemplo si yo le doy pin a bank punto hack de box que está aquí arriba fíjense que me devuelve esta ip esto funciona no solamente para linux sino para también para windows solamente es encontrar el archivo host básicamente la ip que yo le ponga aquí yo puedo resolver con el nombre o sea que si yo vengo ahora y hago pin y punto jol o que es la ip de mirai eso le voy a explicar ahora de dónde sale ese p.jol si hago por ejemplo p mirai que fue la que yo puse de primero como pueden ver aquí me responde la 48 que es la máquina que estamos utilizando o sea que vamos a suponer que yo puse esto acá tendría algo como muestro le voy a poner él el nombre sería algo 10 10 10 48 mirai punto hack de box pero como lo tengo pues vamos a ignorar esa parte luego que yo puse eso lo que hice fue que vine acá y puse mirai punto hack de box y entonces me apareció esta página bloqueada entonces fui al código fuente y aquí como pueden ver si tengo información adicional fíjense que aquí yo encontré esto dentro de la página y hice lo mismo entonces en vez de usar el nombre mirai puse el de pijol le di a enter y entonces esto me permitió entrar a la consola de administración aquí intenté pues loguearme hacer mil cosas y nada pues entonces como no encontré forma de autenticarme volví al nombre de la máquina que es mirai si ustedes tienen la oportunidad y buscan en internet vamos a buscar le damos poner malware encontrarán que mirai era un malware si pueden tienen la oportunidad de leer la historia encontrarán que mirai era un malware que atacaba principalmente a equipos con las credenciales por defecto este mal fue utilizado para hacer vamos a hacer una botnet y de esta forma generar ataques de denegación de servicios pero la forma en que el malware comprometía a los equipos era utilizando las credenciales automáticas entonces con esta información lo que lo que sabemos es que este equipo de alguna forma vamos a poder accesar a él vía credenciales por defecto entonces yo busqué en githul github que le pasa a mi inglés en github busque el pijol le pongo kit hub y entonces me sale esto aquí estoy investigando a las credenciales que usa pijol por defecto que son variables o sea que no íbamos a tener vamos a decir no íbamos a tener resultados seguí leyendo hasta que me encontré acá abajo con raspberry raspberry si nunca han visto o no saben lo que es raspberry raspberry básicamente es es como un equipo un mini servidor bien 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 pequeñito vamos a ver si puedo conseguirle una imagen básicamente es esto entonces esto es en este equipo se puede instalar un sistema operativo normal y ustedes pueden trabajar con él si quieren investigar más pueden buscar en google más información o comprarse uno en la masa bien entonces con esta información lo que hice fue buscar credenciales por defecto default password y entonces aquí como pueden ver aquí me da la información me dice que el paso por defecto es pi el usuario por defecto es pi y el paso de raspberry entonces lo que hice fue que cogí esta información viene acá ssh pi y arroba el ip de la máquina y el password sería ese para esperar cuál entonces con esto vamos al de esto y como pueden ver acá tenemos el usuario entonces lo primero que hago en en linux es verificar si tengo que correr credenciales como root y como pueden ver acá puedo hacerlo eso fue lo mismo que hicimos con block y me parece o sea si yo corro sudo su inmediatamente me convierto en root vamos a la carpeta de root vamos a abrir el txt y esta es la única diferencia con esta máquina como pueden ver acá el archivo cat root no tiene la llave sino lo que tiene es un mensaje el mensaje dice he perdido la llave el archivo root punto txt pienso que tengo un backup en mi usb entonces si igual que en windows linux nos permite a nosotros pues puedes conectar usb cualquier medio externo y eso lo vamos a encontrar en el root en la carpeta media mirenla acá vamos cd media y aquí tenemos usb stick vemos que tenemos aquí dice que hay un dammit vamos a ver qué dice el dammit y dice dammit sorry lo siento accidentalmente borré los archivos de la memoria tú conoces alguna forma de recuperarlas entonces inmediatamente yo vi este mensaje de bueno lo que la máquina quiere enseñarnos es a nosotros a cómo recuperar archivos de de linux entonces lo mismo vuelvo a la internet auto recorrer linux usb deliré files algo así entonces pues empecé a investigar cómo puedo recuperar hay muchas herramientas que permiten hacerlo no les voy a cansar vamos a decir con esto lo voy a aplicar vamos a decir que encontré ahí en el linux tiene una herramienta que se llama df esta herramienta nos permite simplemente ver los discos duros que tenemos en la máquina el espacio que tenemos disponible como pueden ver acá pues aquí están algunos vamos a decir archivos dentro de la dentro de la máquina y entre ellos están este disco es el media usb stick el media usb stick es donde estamos ahora mismo y ese este directorio está atachado contra este contra este otro archivo del sistema o sea que básicamente si yo vengo tomo este esto no es no es un directorio pueden vendrá es un archivo vamos al file como pueden ver es es un archivo especial entonces lo dentro de las cosas que puede investigar pude ver que si por ejemplo yo trato de ver lo que hay dentro del archivo él me va a mostrar todo lo que haya dentro de ese archivo fíjense acá esta información y aquí hay algo que parece la llave entonces cuando ustedes tienen cuando ustedes están imprimiendo imprimiendo en consola miren a que incluso el root cuando ustedes están imprimiendo archivos en consola y le aparece esta basura en vez de utilizar el cat ustedes pueden utilizar strings es básicamente lo mismo lo único que es string solamente le va a devolver los archivos le va a devolver el el texto que sea en un formato elegible o sea que si yo lo hago así como pueden ver acá aquí tengo la llave de mirar esta es una forma vamos a decir yo intenté otras cómo recuperar el archivo directamente como pueden ver acá ahí está el nombre del archivo pero no más funcionaron la única forma que pude ver la llave directamente fue con esta así que si no si quieren investigar un poquito más acerca de cómo recuperar archivos en linux y el sistema de archivos de linux también pueden hacerlo pero esto fue todo así que ya lo saben cualquier duda pregunta que tengan pues me dejan saber y con gusto les responderé nos vemos en la próxima